¡Sube! 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 ¡Fuertes! 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 ¡Demasiado! 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 ¡No! ¡No, no, no! ¡Enciéndelos! ¡Enciéndelos! ¡Ya, ya, ya! ¡Arriba! ¡Sube, sube, sube! ¡Que subas! ¡Qué bien! ¡Tal vez fue suficiente vuelo por hoy! ¿Tú qué dices? Tus neurotransmisores están elevados. ¿Y significa qué? El tratamiento funciona. ¡Ay, no! ¡No, no, no, no! ¡Almeidors! ¡Sí! ¡Guau! ¡Amén! ¡Así! ¡A.C.A.! ¡A.C.A.! ¡A.C. ¡No! 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 ¡Guau! Eso... Eso está... ¡Qué arde! Solo es una expresión. Sí, así es, amigo. ¿No volveré a tomar el autobús? Tu estado emocional ha mejorado. Puedo desactivarme si dices que estás satisfecho con tu cuidado. ¿Qué? No, no quiero que te desactives. No hemos capturado al ladrón. Así que, activa tu supersensor. Funcionalidad mejorada. Incremento de alcance de mil por ciento. Escaneando. Encontré una coincidencia. En esa isla.